La SWA se fundó como un símbolo de vanguardia, algo que abría camino. En este mismo local inauguraremos Riot, la nueva empresa de lucha libre de Barcelona. No sabéis ganar de ninguna manera más que haciendo trampas. Sois lo peor que he visto en este negocio y mira que he visto cosas malas. Os exigo una revancha. ¿Tú quieres una revancha? ¡Vas a tener tu puta revancha! Elige a tus dos mejores luchadores y nosotros elegiremos a nuestros dos mejores luchadores. Alguien que no soportará que os vayáis de rositas y ese es Bad Boy. Quiero escoger al plazo ejecutor que se ha cargado a la SWA, ¡Santiago Sangriento! ¡A la furia venida del Este! Nuestra segunda y última elección, demostrando que la corporación lo puede todo y que el dinero lo puede comprar todo. Se une a la federación, a la corporación, a Riot para acabar con vosotros... ¡La pulga!